¿Qué tal tengan todos? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer a Bart Simpson, este gran personaje conocido por todos. Comenzamos. Lo vamos a hacer de una forma rápida y fácil. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer a Bart Simpson, este gran personaje que ya muchos conocemos. Comenzamos. Empezamos haciendo la parte de arriba. Entonces, venimos desde acá. Vamos a trazar la primera línea que baja hasta la oreja, más o menos por acá. Luego vamos a venir a hacer la parte de arriba. Venimos aquí. Movimiento muy repetitivo. Venimos acá haciendo esta seguidilla de puntas que todos conocemos y que lo hace famoso. Digamos acá. Y luego bajamos más o menos hasta por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña cejita que está como levantada y el primer ojo. Entonces, el primer ojo lo vamos a tomar desde por acá. Venimos. Ahora continuamos con el otro ojo. Entonces, venimos desde acá, más o menos en forma círcula. Venimos así. Acá. Un cálculo del círculo. Entonces, venimos ahorita con la nariz. Venimos acá, hasta acá y bajamos a hacer toda la parte de la boca. Entonces, venimos de acá y desde por aquí vamos a hacer la boca que va a llegar y va a pegar hasta acá. Listo. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer los ojitos. Vamos a hacer los ojitos que están por acá. Por aquí, otro por acá y luego vamos a hacer la parte de la orejita que viene por acá. Venimos acá, hacemos el guiñito este. Luego bajamos parte de acá y acabamos de sacar la parte de la boca que todo el mundo conoce. La de Barsins. Luego, venimos a hacer el cuello. No vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a tratar de hacer un pequeño cuello. Una de las manguitas que venga hasta por acá. Y otra parte del cuerpo que baje hasta por acá. Y acá va a llegar la otra manga. Para la otra mano que va a venir más o menos por acá, que no se va a ver mucho. Por aquí llega esta. Y venimos hasta acá. Bueno, hasta aquí va a llegar Barsins. Espero les haya gustado. De una forma fácil y rápida. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.